Mientras tanto, 25 comunas de la capital han aumentado sus casos activos a pesar de llevar más de 80 días en confinamiento. Una de ellas es Puente Alto, por ejemplo, donde ayer se vio un alto flujo de personas en el primer día hábil de cuarentena total acá en la región metropolitana. ¡Vaya la vuelta! ¡Vaya la vuelta! ¡Vaya la vuelta! Así se veía desde el aire y así desde el suelo la plaza de Puente Alto el primer día hábil de cuarentena total en la región metropolitana. Claro que de confinamiento acá prácticamente nada, a pesar de que la comuna ya lleva 82 días en fase 1. Supone que Puente Alto está en cuarentena. Así dicen, las malas lenguas y todo. El presidente, el gobierno, el ministro, todo. ¿Y qué ha pasado? Nada, está todo, sí, igual. Yo siento que la gente ha sido súper forfiada y no piensan los demás porque dicen, no, mucha gente dice, no, si esta cuestión es mentira. No, no, ¿viste que lo hiciste acá? Bueno, en verdad no, vengo yo mucho, sí, pero las veces que vengo en realidad no. Y lo que se ve en las calles se refleja en las cifras de contagio. Puente Alto comenzó su cuarentena el 25 de marzo y desde esa fecha sus casos activos han aumentado un 53%. Un escenario similar se observa en otras 24 comunas de la capital que no han logrado pasar a fase de transición. Y es que muchas personas siguen sin tener otra opción que salir a trabajar. ¿Por qué trabajo yo, dirá usted? Yo pago arriendo, soy dueña de casa. Y a mí no me dan bonos, yo no recibo nada de bonos. Trabajo aquí, vendo mal tira, tomate y en eso sustento a mi hogar. Yo me voy de madrugada para Nueva York a las 4 o 5 de la mañana para evitar fiscalizaciones. Y bien hemos visto que en muchos lugares las cuarentenas no están siendo efectivas, no es un problema del concepto de cuarentena, sino de la forma en la que se están llevando las cuarentenas en nuestro país luego de ya un año y medio de muchas restricciones. Tal vez cuarentenas estrictas y breves, bien apoyadas, pueden ser efectivas. Y si en Puente Alto no se veían fiscalizaciones, todo lo contrario ocurrió en Avenida Kennedy durante la mañana. Estos automovilistas tuvieron que armarse de paciencia para que carabineros controlaran sus permisos. ¿Y a qué están jugando los carabineros? Están fiscalizando los permisos. ¿Ya andan con los permisos, no? Yo tengo todo. ¿Con qué andan? ¿Con el permiso colectivo? Permiso colectivo. Ya. Somos presidenciales, sí. Perfecto. Pero está bien que controlen. Estoy feliz, por fin están controlando, si esta cuestión ya es una locura. Está lleno de gente todos los días dando vuelta en todas las calles, con cuarentena incluida. Entonces, por fin que empiecen a hacer un poco más la pega para controlar toda esta cuestión para que bajen los casos. Casos que esta jornada sumaron 6.234 con una positividad del 8% y 97 fallecidos. La ocupación de camas UCI llegó al 96% y se reportaron 160 camas disponibles en la red integrada de salud. Si analizamos la suma de 7 días de casos esperados por 100.000 habitantes a nivel de todas las regiones del país, se observa ya una disminución del menos 7% de casos esperados. A pesar de esa leve disminución, el promedio de casos que ingresan a las unidades de cuidados intensivos sigue siendo elevado, con un promedio de 204 pacientes diarios. Gracias.